hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo sumo experto en final fantasy 12 de zodiac age para conseguir el trofeo hay que conseguir a los 13 esper que hay en el juego cinco de ellos los conseguiremos de forma automática durante el transcurso de la historia el resto se encuentran en zonas concretas y en algunos casos tendremos que completar algunas misiones secundarias para poder luchar contra ellos el esper a dramelech se encuentra en la zona arenas movedizas de atroza en la cueva certeniana podremos luchar contra él en cualquier momento y es recomendable usar hielo plus plus el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando hayamos acabado con el juez Bergan podremos hablar con un acólito que nos entregará una llave que podremos usar en el templo de Emilian para llegar a una zona secreta en la que está el Esper. Durante el combate contra este Esper no podremos usar magias, por lo que tendremos que preparar el grupo antes de comenzar el combate. Los enemigos que acompañan al Esper son infinitos, por lo que es más recomendable centrar nuestros ataques directamente en el Esper. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El Esper Exodus se encuentra en los Montes Mósfora. Para llegar a la zona en la que se encuentra tendremos que activar los templos que enseño a continuación. Durante el combate contra este Esper no se podrán usar objetos y además el Esper suele lanzarse a sí mismo espejo, por lo que habrá que tener mucho cuidado con las magias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para enfrentarnos al Expert Chaos, primero tendremos que haber completado las cacerías de Moose Blanco y Ultros. Una vez completadas, iremos al camino sin voz en el Pantanal de Nabreus y hablaremos con este personaje para iniciar una misión secundaria. ¡Suscríbete! 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 Lo primero que haremos en esta misión es ir a la sección de control central en los acueductos de Garansize. Una vez aquí tendremos que asegurarnos de que todos los controles de nivel están apagados y entonces tendremos que pulsar el 11, el 4, el 11, el 3 y el 4. Al hacerlo aparecerá un fragmento opaco que tendremos que recoger. El siguiente paso en la misión secundaria será hablar con Rokenmou en la casa de Dalan. Cuando hayamos hablado con él, tendremos que hablar con algunas personas más hasta completar este paso. Rokenmou en la casa de Dalan. Rokenmou en la casa de Dalan. Rokenmou en la casa de Dalan. Rokenmou en la casa. Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Para enfrentarnos al Esper Cuchulain, primero hay que completar las escorias de Caronte y de Moose Blanco. El siguiente paso será venir a la sección de control central en los acueductos de Garansize y activar las esclusas de la siguiente manera para que la zona donde está el Esper esté disponible. Para acabar con este Esper de forma fácil usaremos Antimagia, Freno, Aero Plus Plus y el accesorio Cinturón Negro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No ha ha! ¡No! Para poder enfrentarnos al Esper Artema, primero tendremos que avanzar en la historia hasta haber completado la misión principal en el Gran Cristal. Una vez que hayamos completado esta misión principal, podremos seguir un nuevo camino que nos lleva a la zona en la que está el Esper Artema. Para acabar con este Esper de forma fácil, usaremos Antimagia y Sombra Plus Plus. ¡Sombra Plus Plus! ¡Sombra Plus! ¡Ah! Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 la cacería de Mentalis y haber obtenido al menos a 10 Esper. Si cumplimos estos dos requisitos tendremos que hablar con el Elementalista Guguir en Yajara para que nos abra un camino secreto en las minas de Henne. Al final de esta nueva sección encontraremos al Esper Zodiac y antes de iniciar el combate es recomendable que en nuestro grupo solo esté nuestro peor personaje. Para acabar con este Esper de forma rápida tendremos que usar los 4 Rompe, Perserk en nuestro personaje que ataque físicamente y las magias Sanctus y Colapso. ¡Vamos! ¡Ok! 23 14 14 14 15 14 15 16 15 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!